en Grupo Fórmula, escucha la voz experta de. Así es, vía telefónica, escuchamos la voz experta del maestro Israel Vázquez, quien tiene un tema muy especial para este miércoles, sus secciones martes, pero estuvo en el homenaje que organizó el Senado de la República a su padre, y bueno, a él mismo también se le entregó reconocimientos. Israel, qué orgullo y muchísimas felicidades por este reconocimiento, tanto para tu padre como para ti, te escuchamos con atención. Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes, saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Oye, Lili, fíjate que estoy muy contento de de esto que te voy a platicar, porque bueno, es un es un claro ejemplo de saber hacer bien las cosas, es un ejemplo de equipos, es un ejemplo de de unión, sí, y de de cómo se llevan las cosas bien en favor del arte y la cultura. Fíjate que ayer, Lili, tuvimos muchos artistas morelenses, también tu servidor, una exposición ahí en el Senado de la República que hizo la Maestra Heidi, Heidi Whitman, y también Willy Whitman, en colaboración con el Senador Ángel García Yáñez, hicimos una exposición a en atención simplemente al apoyo, ella nos convocó, Heidi Whitman, y tuvimos esta colectiva únicamente con la intención, ella me lo contó, cosa que aplaudo mucho, con la intención de apoyar, de enaltecer, pues todos los años que se han dedicado al arte, por medio de cada uno de nosotros, y bueno, yo te quiero platicar, Lili, que estuvo muy bien lograda, estuvo padrísima, la verdad, bueno, tuve el gusto de también ser invitado, y bueno, Lili, te platico que, pues fuimos, bueno, para mí fue algo muy, una experiencia muy grata, porque, bueno, vi a muchos, muchos artistas que tenía rato de no verlos, y aparte que los conozco, de los que, no sé, caminamos de la mano, de alguna forma, y bueno, pues, el Senado de la República abrió las puertas para, para muchos artistas, de te los voy a nombrar, uno por uno, en este momento, y bueno, la forma en la que se llevó a cabo fue muy profesional, si todos expusimos, yo expuse con una pieza, y algunos expusieron con más piezas, mi padre, por ejemplo, el maestro Vázquez Navarrete, Alberto, expuso con, creo que con tres piezas, algunos ya no estaban, también fue, de alguna forma, fue un aplauso para esas firmas que ya no están con nosotros, también, y bueno, pues, a mí la verdad me llenó de gozo, y bueno, la pasamos bastante bien, te cuento, mira, la exposición se llamó Morelos, Arte, Tierra, y Libertad. En esta exposición, fuimos los siguientes artistas, cada quien con su técnica particular, y con una pieza, te los nombro como, como vienen en la invitación, Alberto Vázquez, Carlos Cunte, Carlos Quijano, Carlos Marín, Edgar Guzmán, Estela Ubando, Gabriela Íñiguez, Heidi Wittman, Israel Vázquez, Jorge Cázares, Leonel Maciel, Ofelia Isevich, Lizeth, Arditi, Rafael Cabuduro, Roberto Turu, Roger Von Gunten, Rosa Velasco, Tatiana Popovich, y Víctor Maldonado. Todos ellos, Lili, colaboramos, todos en conjunto, hicimos esta colectiva con una muestra de obras del tamaño de un metro por uno veinte aproximadamente, técnicas muy diversas. Fue un crisol, Lili, te cuento, que de verdad a mí me llenó de mucho orgullo por ser todos morelenses, pero sobre todo por esa unión, ¿sabes? Esa, esa sinergia que se logró, con una muy buena organización de parte de la maestra Heidi, y bueno, la convocatoria estuvo excelente, fue alrededor de las doce del día, se cortó el listón a esa hora, por parte del senador Ángel García, y bueno, también otra cosa, me, me, ah, bueno, yo tuve la oportunidad de cooperar, bueno, o participar con una pieza relativa al general Emiliano Zapata, ¿por qué? Pues por el tema del, del título, ¿no? Realmente no era exclusivamente la temática del general Zapata, sino que bueno, a mí me, a mí me evocó, y bueno, esa fue la que, esa fue la que yo envié, el maestro Jorge Cázares envió, creo que un, un chicle de, también de, el general Zapata, bueno, el maestro Cázares, me refiero al hijo del maestro Jorge Cázares, y también tuvimos una muy buena pieza del maestro Cauduro, que paz descanse, mi padre, el maestro del Tobás de Navarrete, también traba, este, cooperó con, bueno, colaboró con tres piezas, tres óleos, tres lienzos muy interesantes, uno fue una panorámica de Taxco, otro fue un mercado de flores, y otro fue una feria, ¿sí? Todos fueron óleos sobre lienzo, a la espátula, y bueno, él lo que ya te había platicado, Lili, esa fue mi, mi escuela, y bueno, yo pinté esas temáticas durante más de diez años con, al lado de mi padre y maestro. Otra cosa ya muy particular, Lili, te cuento, que tenía rato, rato que yo no participaba en una colección, en una exposición colectiva al lado de mi padre. Me dio mucho gusto ver a Roberto Turu, por ejemplo, ese gran amigo de la familia. Me dio mucho gusto ver muchas caras a Gaby Íñiguez, que la conozco de hace muchos, muchos años, sus acuarelas impecables, hermosas, llenas de frescura, y créeme, Lili, que lo único que genera este tipo de eventos es, pues obviamente, sembrar más ganas de seguir trabajando, ¿no? Y de darnos cuenta que en equipo también trabajamos bastante bien, todos brillaron con luz propia, como debe ser, y bueno, pues nada más, estuvimos, creo que a la exposición del Senado va a estar, híjole, no me quiero, no me quiero adelantar, ni la quiero regar, pero creo que va a estar algunas semanas. Por otra parte, Lili, personalmente, quiero decirte que le agradezco mucho a la maestra Heidi Whitman por haberme invitado, también le agradezco mucho a mi padre por haberme apoyado también para colaborar con esta colectiva, y también a a mi mujer, a Dinora Vega, también por todo su apoyo para poder estar también ahí. Es todo, Lili, te mando un beso, un abrazo, los invito, sí, los invito a que se den la vuelta allá, obviamente también le agradezco al senador, al Senado de la República también, yo hace cuatro años tuve la oportunidad de tener una individual ahí, con el tema de el cien aniversario del asesinato del general Zapata, y bueno, pues no me queda más que invitarlos, Lili, ya se les destacó la invitación para que se den una vuelta, para que vean la calidad del talento morelense, para que vean todo este crisol, te digo, todo este combo, todo este desfile de muchas técnicas, de conceptos artísticos, que cada uno de estos participantes llevó. Te mando un fuerte abrazo, Lili, y un saludo a todo tu auditorio, y bueno, pues también saludos enormes, un abrazo al querido Dilek, el buen Rafa. Que estés muy bien, que tengas una excelente tarde. Gracias, Israel Vázquez, como siempre, desde luego, qué bueno que compartes estos momentos con la audiencia de Radio Fórmula, enhorabuena por tu familia, por todos los artistas que se dieron cita este martes en el Senado de la República, y bueno, nos aclara Israel en una nota adicional que no hay la exposición abierta al público, solo se montó para este evento, de la exposición colectiva, así es que no, no hay la posibilidad de visitar esta exposición que se montó ex profeso para hacer este reconocimiento a pintores con trayectoria del estado de Morelos, y que tienen, por cierto, varias generaciones ya con este trabajo. Y, por favor,